Desde el Triángulo Minero, Matagalpa, Huaco y Chontales, tendrán posibilidades de lluvias ligeras con tormentas eléctricas, informó el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA. Mantenemos una localización de una baja presión frente a la costa este de Estados Unidos, con pocas probabilidades de desarrollo, solamente un 10% para los próximos días. Tres ondas tropicales que vienen circulando desde el Atlántico hacia América del Sur, los cuales estarán desplazándose durante las próximas 48 a 72 horas. Las temperaturas mínimas al amanecer para este día viernes y fin de semana, Pacífico 23-27, Región Central 20-26, Triángulo Minero hacia el Sur 22-27, Caribe de 26 a 28 grados Celsius respectivamente, mientras las temperaturas máximas esperadas para el Pacífico de 29 a 34, Región Central de 24 a 32, Triángulo Minero hacia el Sur de 29 a 37, Caribe de 29 a 31 grados Celsius, las velocidades de vientos esperadas en ráfaga para este fin de semana, 29 a 40 a la zona occidente, Pacífico Oriental de 28 a 36, Pacífico Sur de 29 a 43, Esteliz Marínez de Segovia 34 a 47, y Notega Matagal, Pehuaco 32-38, Chontales hacia el Sur de 30 a 39, Raanda de 27 a 43 y Raas de 29 a 40 km por hora respectivamente. Las posibilidades de lluvias durante el transcurso de este amanecer de día viernes, al por ahí que algunas posibles lluvias ligeras aisladas en algunas partes del territorio, entre la 1 a las 3 de la mañana y entre las 3 a las 6 de la mañana, mantendremos algunas lluvias que estarán en el centro hacia la parte sur del Pacífico aisladamente, mientras que entre las 9 a las 12 mantendremos casi totalmente despejado el territorio, en horas de las 3 a las 6 de la tarde mantenemos algunas posibilidades de lluvias y lluvias en la zona del centro, como también es el Pacífico y la parte del Caribe, entre las 6 a las 9 de la noche posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica de tres glumineros hacia el noreste, como también la región central con lluvias con tormenta eléctrica, principalmente de Matagalpa, Huaco, Chontales y parte de Puerto Morrito. Entre las 9 a las 11 y media de la noche mantenemos algunas lluvias posibles para la zona del Pacífico, la región central y la parte del Triángulo Minero hacia el sur. El sábado mantendremos puntualmente algunas lluvias en horas de la madrugada como parte de los remanentes, posiblemente entre las 11 a las 3 de la tarde lluvias con tormenta eléctrica en la región del norte, en la región del Pacífico y parte de la región central. Entre las 6 de la tarde tendremos lluvias en las zonas de la región central, en las zonas de Matagalpa hacia Puerto Morrito, como también en las zonas del Pacífico, y para el sábado en horas de las 9 a las 11 y media de la noche estará saliendo parte de estas nubosidades hacia el Pacífico, generando condiciones de lluvia durante el transcurso de su salida. El domingo mantendremos pocas posibilidades de lluvia, aceptando algunas lluvias puntuales entre las zonas de Estelí hacia Somoto, y para las 1 a las 5 de la tarde mantendremos siempre en la parte del norte, con fronteras con Honduras, afectando la parte de Estelí, Villanueva y la zona de Chinandega hacia el Golfo de Fonseca y San Carlos, hacia Juigalpa y Mueve de los Bueyes. Para Noticias 12, Gloria Campos.